Hola, soy Pere Milla, jugador del Eche Club de Fútbol y estoy aquí en mi casa y bueno, voy a responder a las preguntas que me habéis hecho llegar a través de las redes sociales y bueno, que en esta situación atípica pasemos un buen momento juntos y gracias a todos por participar. Firmé en el Eche porque en verano me reuní con Nico y con Pachete, bueno, pues me convencieron de venir aquí, del proyecto que había, yo lo veo con buenos ojos, creo que casi se está demostrando, creo que estamos haciendo las cosas muy bien, que el proyecto está creciendo, que el club tiene un margen de mejora muy grande, aunque bueno, están haciendo las cosas fantásticamente bien, es un placer estar en este gran club, en esta gran ciudad y bueno, ojalá siga muchísimos años más, pero bueno, esto del fútbol cambia de un día para otro, hace cuatro o cinco meses yo era el jugador más malo del mundo y bueno, ahora parece que es un jugador bueno, bueno, esto del fútbol cambia de un momento a otro, hay que tener los pies en el suelo y sobre todo tranquilidad y paciencia. Siendo positivos, ojalá que casi sea, pero bueno, creo que desde el club y desde la liga, desde las instituciones españolas están intentando hacer lo mejor posible para terminar la competición, bueno, pues dentro de tres años no sé lo que parará el fútbol, pero bueno, espero que siga disfrutando de este deporte magnífico y bueno, que dure muchísimos años, ojalá que sea con la camiseta del Elche. Mi mejor gol por recuerdo o así es uno que marqué en el playoff con el Lleida, en el salto del caballo en Toledo, creo que bueno, creo que era el empate a uno en una eliminatoria de playoff de ascenso a segunda, bueno, por la importancia que tenía ese gol y bueno, fue un buen gol que bueno, al final no nos daría el pase, porque bueno, luego en casa también ganamos 2-1 con gol de un ex frangiverde como Raúl Fusté, que me dio un gol hasta de falta increíble, pero bueno, para mí ese es el mejor gol que he marcado por el recuerdo y las emociones que me traen y me generan. Personalmente, pues bueno, temer, ¿no? Porque bueno, esto es una situación atípica que nos afecta a todos y bueno, el que mejor lo lleve de cabeza es el que saldrá beneficiado, creo que nosotros estamos bien preparados psicológicamente para llevar esto, creo que el futbolista tiene que ser, el futbolista o el deportista del alto nivel tiene que ser fuerte mentalmente y bueno, cuando volvamos al terreno de juego, pues creo que habrá muchas ganas de que rode el balón, de empezar a jugar, de meter goles, de jugar con los compañeros, bueno, no temo a que pueda cambiar la buena forma que tenía, creo que con trabajo y si hacemos mi pretemporada es el trabajo que podemos hacer aquí de entrenamiento, grupal y así, creo que nos va a venir bien y no lo tengo. Bueno, pues la verdad que físicamente me encuentro bien ya que el club nos ha dejado material de gimnasio para poder ejercitarnos y bueno, yo tenía aquí en casa un par de pesas y así de fítbol y esas cosas de material de gimnasio para poder hacer algo de pesas y eso y bueno, bien, la verdad que muy bien. Psicológicamente, pues bueno, creo que ya que el futbolista profesional, el deportista de alto nivel tiene que ser duro mentalmente, pues bueno, yo por suerte me encuentro bien a día de hoy y bueno, que siga así, que aunque esto vaya para largo, hay que estar bien psicológicamente, que es lo importante. Mi ídolo de la infancia, siempre lo he dicho, ha sido Raúl González Blanco, el sí de España que nunca hace nada, creo que bueno, para mí es un jugador referente y me gustaba mucho con cómo jugaba. Yo sigo trabajando como siempre, como vengo haciendo hasta ahora, creo que es la base de todo, el trabajo y bueno, sí que ahora puede ser que me estén saliendo mejor las cosas o no, pero bueno, sé que estoy disfrutando en el terreno de juego, que es lo importante. El último, el último siempre es el más importante y el que más cuenta, porque bueno, pues viene desde marcar, pero bueno, yo si me quedara con uno, pues me quedaría con el de West, porque bueno, es el primero del año natural y bueno, es el que me da fuerzas para continuar haciendo lo que venía haciendo toda la primera vuelta. La verdad que fue el primer partido de liga, no nos fue muy bien, pero bueno, se me puso la piel de gallina, así que si tenemos la suerte de jugar el playoff o de ascender a primera, pues eso no sé lo que puede ser eso. Creo que psicológicamente es lo más importante aquí de todo, ya que bueno, entrenamiento pues sí que nos han dejado bicicletas y así, y bueno, lo más importante creo que psicológicamente, ya que bueno, nos quedan unos cuantos días todavía por estar aquí encerrados como el resto de la población y lo más importante que hay que hacer es tener la cabeza tranquila, saber que no hay que ponerse unos días máximos ni mínimos, bueno, si son 40, son 40, si son 30, 30, si son los que sean, hay que ir día a día, vivir el momento, lo mejor que se pueda aquí en pareja, como es mi caso, con el perro, o bueno, que esté solo que lo lleve lo mejor posible, pero bueno, familia con los tuyos a llevarlo de la mejor manera que es lo importante. Creo que sí que habría que hacer una mini pretemporada de unas dos semanas o así, o de lo que se crea oportuno para coger un poquito de nivel físico, a encontrar otra vez esas sensaciones con la pelota y así, ya que muchos no tenemos fuerte de tocar balón en casa y así, y bueno, creo que sí que habría que hacer una mini pretemporada. Y en cuanto a la primera pregunta, pues bueno, yo creo que si se tiene que jugar en tres semanas, pues bueno, yo creo que físicamente tienes que estar bien, pero también psicológicamente, ya que lo más importante, querer es poder. Bueno, pues creo que hay un muy buen vestuario y bueno, no me quedaría con ninguno, creo que hay muy buenos compañeros y muy buena gente dentro de este vestuario. Yo creo que no es un problema de adaptación, al principio la liga seguía trabajando como hasta ahora, intentando hacer las cosas lo mejor posible y bueno, al fin y al cabo, somos 20-22 jugadores que queremos jugar todos y hay uno que decide, el que decide es el míster y por el que cobra y el que paga. Bueno, yo creo que ahora me están saliendo las cosas bien, creo que el club me ha dado mucha confianza, mi familia, mis amigos también me han dado mucha confianza para seguir trabajando como lo estaba haciendo en lo que yo hacía y bueno, creo que esa es la base de todo. Bueno, psicológicamente hay que estar bien, hay que estar preparado para todo y bueno, gracias al club, a la familia y a los amigos, bueno, hemos podido revertir esta situación todos juntos. Jorge Torres, ¿qué sentiste al marcar tu primer gol con el Elche? Pues el primer gol con el Elche fue mucha rabia contra el Deportivo, bueno, rabia porque justo había salido del banquillo, no por eso, sino porque salí del banquillo y perdí casi todos los balones que toqué y bueno, fue el 1-3 en Riazor y bueno, importante para conseguir los tres puntos que quedaron bien por tanto. Para mí es un orgullo y un honor poder defender la franja y verde del Elche, es un honor estar aquí en el Elche y bueno, que dura muchos años. Pues en mi caso te voy a decir que sí, porque bueno, hay que hacer caso a las autoridades en esta cuestión porque bueno, es una situación atípica en la que estamos viviendo todos juntos y bueno, ellos nos piden que nos quedemos en casa, que estamos aquí tranquilos, que bueno, al fin y al cabo estás en tu casa, no puedes hacer tu vida normal, pero bueno, es en tu casa, es tu hogar y donde creo que cada uno de los españoles se encuentra más a gusto. Lo peor que llevamos en nuestro caso es por ejemplo salir a pasear al perro ya que solo podemos sacarlo a hacer sus necesidades básicas. Y bueno, por lo demás creo que la rutina que tenemos en el día a día también es difícil llevarlo y bueno, sobre todo las ganas que tengo de sacudir a los porteros, a San Román y a Écar, que tengo las ganas de tirar unos penaltis que bueno, muchísimas ganas. Bueno, al principio impresiona, pero una vez pita el árbitro pues te olvidas de la gente, te olvidas de todo y bueno, lo importante es la pelota y no lo que pasa afuera. Y bueno, estas tres preguntas de uno, Pau Torres, David Agui y Padre Roquet. Uno me pregunta, ¿tienes pensado cortarte ese pelo? Un saludo y gracias perimilla. El otro dice, ¿es verdad que escuchabas Luis Miguel en el coche? Y alguna he hecha ya. Y Patrick me dice que si te has dejado ese pelo en honor a David Isbal por su Ave María. Bueno, el Ave María creo que Jesús y Matt lo sabrá. Y bueno, el pelo pues no, no me lo voy a cortar, me lo voy a intentar dejar un poquito más largo, pero bueno, para probar, sin más. Y lo de las canciones, bueno, ya sabe que yo soy de Luis Miguel, yo soy de Chayanne, pero también soy de Alejandro Sanz, de Michael Jackson y poco más. No soy de su reggaeton y de sus cositas.